Tal en busca de atención, porque no lo logran con la strong No les sale y ahora vienen con razón, quieren una conexión A mi me sale por vocación, eso de fusionarme en ti corazón Quien resuelve la función, cuando la realidad se hace ficción Y su promesa es solo una ilusión, si la magia no existe explica mi transformación Que cada pena que llega la devuelvo hecha canción, demasiada información Paso falso rapa, no me como su movie, yo soy el que lo destapa En cualquier planiferio me lo resalta en el mapa Tengo el sur como norte y la calle 12 destaca Mi flow no derrapa, viene del underground, donde no aguanto un round Le queda grande la sabba, aunque cambie de city siempre mantengo mi sound Ellos como son, cortos nunca se rescatan Nací con el ton de la variación, sobre el beat, clara adaptación Pa' la narración, dejando un mensaje Cuantas noches fuera de mi home, junto con mi sombra que me acompañaba en el viaje Una vez llegué a la recepción del hotel de la felicidad buscando un hospedaje Vaya decepción, que me negaran la habitación por exceso de equipaje Ya no me adelanto, de tanto que le he dado a la persona Solo tengo lo que canto, digo sonriendo lo que pienso En llanto, sé bien que no te encanto En cara y dispara si es para tanto Siento unos cuantos que están resentidos Que han perdido su norte por estar pretendiendo el mío Sigan buscando errores en lo que digo Y perderán su tiempo girando en su propio league ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!